hoy te quiero contar una cosa que me ha pasado hace poquito y que y que en ella ha visto muy claro muy claro el amor de dios y es que bueno yo me tenía que hacer unas pruebas y me las habían me las habían mandado tres meses antes pero una no me llegaba la cita y no me llegaba la cita y no me llegaba total que yo había dejado pasar tres meses y bueno pues voy a llamar y llamo y me tiro una hora llamando y nadie coge el teléfono y nadie coge el teléfono y dije bueno pues ya está nada imposible total que me vuelvo a meter en la vida pasan dos semanas digo necesito esa cita y es que es imposible entonces un día llego y digo pues voy a llamar y a ver si tengo suerte y llamo a un número de teléfono y me equivoco y en vez de llamar a rayos pues llamé a otra sección del hospital y me lo coge un señor y me dice no es que esto no es rayos digo ay perdón es que yo ya no sé cómo pedir una cita pero este rayos y tal me dice bueno bueno espera espera que voy a intentar a ver si a mí me deja meterme en el ordenador y si eso te la doy yo y en cinco minutos en la primera llamada conseguí la cita me la dieron para la semana siguiente cuando llevaba más de tres meses esperando y me di cuenta de que cuando el señor quiere lo hace no que él él tiene planeado cada minuto cada momento cada cada circunstancia y que y que a veces pues nos nos impacientamos y él tiene su tiempo y yo di gracias a dios pues por esa persona que me atendía al teléfono y porque el señor quiso pues que que saliera así así que confía y adelante que el señor te espera en su tiempo y